No, 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 no Esta noche quiero verte Quizás no pueda entender No pueda descifrar lo que voy a mostrarte Pero si vienes conmigo Sé que su presencia va a motivarte Puedo empezar a prepararte Voy a pasar a buscarte Debes ponerte a tu parte Voy a mostrarte a Dios Vamos pa' allá, no tienes que estar listo Lo que he oído no yo, ni ojos han visto Esto que yo voy a mostrarte Sacará tu vida del abismo Yo quería encontrarme y solo me perdía Viviendo una vida que no era la mía Dios me dijo, hijo, solo en mí confía Que me iba a dar el gozo que el mundo no podía Ya la vanidad no me interesa Él me llenó de gozo de pieza a cabeza Vine a darle al diablo una sorpresa Si sientes yo sonaba rabia Ahora es que no cojo esa Ahora camino contigo, señor De tu presencia solo quiero más Tú llegaste a mi corazón Ya no hay vuelta atrás Ahora camino contigo, señor De tu presencia solo quiero más Tú llegaste a mi corazón Esta noche quiero verte Quizás no pueda entender No puedo antes cifrar lo que voy a mostrarte Pero si vienes conmigo Sé que su presencia va a motivarte Puedo empezar a prepararte Voy a pasar a buscarte Debes poner de tu parte Voy a mostrarte a Dios Yo el caminante, tú quien me encamina Cuando estuve débil, tú mi medicina Me llenaste de talento y disciplina Esta llama se enciende sin gasolina Por eso no me canso y te lo presento Alguien lo hizo conmigo en aquel momento Esto lo hago en agradecimiento Pa' que el mundo entero sienta lo que en el corazón siento Por eso no me callo y te lo presento Alguien lo hizo conmigo en aquel momento Esto lo hago en agradecimiento Pa' que el mundo entero sienta lo que en el corazón siento A mí la vida me cambió el día que te encontré No me conformo y quiero que tu gloria me muese Me cambia, me llena, me sana, me transforma No me conformo y quiero que tu gloria me muese No me conformo y quiero que tu gloria me muese No hay vuelta atrás Brian Bowe Nathan el profeta, el legendary Ya I already know La 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 What's up La 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 Ja ja ja